Hola, bienvenido a Encuentro Cinematográfico FM Lourdes Concordia, canal YouTube oficial. Soy Jorge Mario, espero que lo disfrute. Ah, y no olvide clicar en Me Gusta, compártalo y suscríbase. También puede encontrarnos en Facebook y escucharnos por www.fmlourdesconcordia.com.ar todos los viernes de 19 y 30 a 21 y 30 horas. Memoria de Cine Argentino Y hoy vamos a recordar con motivo de un importante aniversario a esta actriz que se llamó Zoe Ducos. Zoe Ducos fue una actriz de cine, teatro y televisión argentino que nació en la ciudad de Buenos Aires como Zoe Celia Ducos Gallegos el 6 de marzo de 1928. Desarrolló una extensa carrera artística que la consagró como una de las actrices más importantes y talentosas del cine y del teatro argentino de las décadas de los años 40, 50 y 60. Zoe Ducos estudió en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico y al egresar consiguió el gran premio de honor de la Comisión Nacional de Cultura a la mejor actriz en el Certamen Nacional de Teatro Vocacional interpretando la obra Heda Gabler. El premio conllevaba un contrato para integrar el elenco del Teatro Nacional Cervantes en el cual interpretó entre los años 1948 y 1951 un sólido repertorio que incluyó obras como La Fierecilla Domada de William Shakespeare integró como primera figura la compañía de Francisco Martínez Allende y en 1949 encabezó su propio elenco. Por el año 1948 debutó en el cine dirigida por Luis César Amadori en la película Dios se lo pague a la que le siguió Pasaporte a Río de Daniel Tinaire. Sin embargo, no abandonó su labor teatral. Continuó filmando en los años posteriores y participando en La Cuna Vacía dirigida por Carlos Rinaldi El Puente, La de los Ojos Color del Tiempo Nacha Regules de Luis César Amadori Los Árboles Mueles de Pie y Suburbio del odontólogo Legón Klimoski dedicado al cine y por el cual fue galardonada mejor actriz por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina. Por el año 1952 Zoe Ducos se radicó en Venezuela luego de un paso por España y debutó en el Teatro Municipal con la obra La Muerte de un Viajante. En la televisión formó junto con Héctor Hernández Vera la primera gran pareja romántica de la novela Camay de Radio Caracas Televisión. Luego continuó su labor teatral e intervino además en muchas telenovelas que totalizaron unas 15 entre las cuales se recuerda a Topacio del año 1984 donde interpretaba el papel de Sor Piedad y Cristal 1985. El cine contó con ella en 16 películas las dos últimas filmadas en Venezuela siendo guionista de la última Retén de Mujeres que dirigió Carlos López en 1988. En su vida personal en la década de los años 50 tuvo una relación sentimental con el cantante mexicano Genaro Salinas que era casado y estaba actuando en Buenos Aires y se casó ella con el escritor y director de cine José María Fernández Unzaín pero se divorciaron. En Venezuela después de una relación sentimental con el actor Héctor Fernández Vera se casó con Miguel Silvio Sanz jefe de la temida policía del dictador Marco Pérez Jiménez cuando el general Perón se radicó exiliado en Caracas Zoe Ducos y su esposo eran una de las pocas personas que lo frecuentaban. Por esa época se dio que Sanz ordenó matar al tenor mexicano Genaro Salinas quien se había radicado en Caracas y estaba interesado en la actriz que era su esposa. Al ser derrocado Pérez Pérez Jiménez en 1958 Zoe Ducos regresó a la Argentina donde protagonizó los filmes Libertad bajo palabra 1961 dirigida por Alfredo Betanín y Pájaro Loco también del año 71 dirigida por Lucas Demar. Luego de fallecer Sanz regresó a Venezuela en 1972 y siguió trabajando en exitosas tenenovelas donde fue reconocida como una primera actriz y se casó con el director de cine Carlos Estevani. Hacia el fin de la década de los años 90 enfermó del mal de Alzheimer y fue internada en el Instituto Geriátrico Colinas de Beliomonte en Caracas donde falleció el 11 de noviembre del año 2002 a causa de un accidente cerebrovascular por lo que mañana se van a cumplir 15 años de su fallecimiento. Por ello el homenaje de hoy a esta gran actriz Zoe Ducos en esto que hemos de llamar Memoria de Cine Argentino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!